Hoy es uno de esos días que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el editorial Subiré un perditorio y te escribiré en el Whatsapp Súper triste verte con otro en Instagram Esto es uno de esos días que no todo sale bien Yo aquí triste y tú perdiendo el tiempo con él Ya que estoy ultra solo pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Ya que estoy ultra solo pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Hoy me siento solo, me siento en un desierto Es una pesadilla pero estando despierto Sin ti yo estoy triste y contigo contento El tiempo pasa lento, quizás no era el momento Pura poesía, por la noche te dedicarías una carta para ti Te escribiría el sonido de tu voz, es mi favorita melodía Si fuera por mí la escucho día a día Tengo la mente llena pero mi alma está vacía Te fuiste con otro que como yo nunca te amaría Broma que tenga todo el dinero en la alcancía No puedo comprar tu compañía Tú eso me saben a miel, yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntito el atardecer en la playa a caminar Solo déjate llevar Ya que estoy, justo solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Ya que estoy, justo solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Ya que estoy, sin atado, poniendo un filo y solo el coronado Deje seguir si no está a mi lado Tuve que pasar el día conectado Pendiente al ser, pendiente a ti Pendiente si subes una story Pendiente para si solo estás feliz Y como no estás aquí Hoy es uno de esos días Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el historial Subiré un perditorial Y te escribiré en el Whatsapp Súper triste verte con otro en Instagram Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Uh-oh, uh-oh, uh-oh Pensando en como lo perdimos todo Uh-oh, uh-oh, uh-oh Pensando en cómo lo perdimos todo Dímelo por Lima Dímelo por Lima